A ver, anécdotas, porque en México, viste que te decía, se usa mucho. A vos te encantaría. Entre tiempo, claro, para que la gente se quede tranquila. La NBA, hermosa. Es hermoso. La Chris Campbell y toda la movida. Participan la gente del público. Hay VIP abajo también, ¿no? En algunas canchas. Sí. Si pagas cargos. Sí, sí. Algo de eso hay. No, a mí me pasó algo en España, con lo que decía... Hola, Tribuna Norte. Bueno, vos sabés que vamos a jugar también un cuadrangular con River en la Coruña. ¿Cómo viajaste con River, eh? Sí, mucho. Bien. Más viajes que titularidad, quizás. ¡Qué mala leche! ¡No, no, no! ¡Qué mala leche! Típico de Perú Este Deportivo. Es mi amigo. Típico de Perú Este Deportivo. Es mi amigo por eso. No, porque esos viajes fueron al principio. Después me tocaba viajar con las copas, pero bueno, así... Chapeada que sos campeón de América. Coruña, Coruña. Y vos sabés que un partido complicado, me echan a mí, me echan a otro compañero. Creo que Hernán Díaz. Hernán, Hernán. Echaron uno de la Coruña y en un momento se armó un cachengue, todos los suplentes al banco, todos los suplentes del banco a la cancha, medio que a separar. Y en ese momento, yo que ya había salido porque me habían impulsado, Pasarela le dice a Caruña, Corti, sacate la campera y entrá. No. O sea que Caruña se saca la campera y se mete a la cancha. Y se empieza a jugar el partido. 11 contra 11 de nuevo. No. Estábamos 10 contra 9. Ellos 10 y nosotros 9. Uno expulsado de ellos y dos nuestros. Todos ustedes. Y entonces, 10 contra 10. Termina, se juegan los últimos 15 minutos del partido. El árbitro gallego. En su mundo. Y aparece la ultra y empezaron, sobra uno. Sobra uno. Sobra uno. Muy bueno. Muy bueno. Terrible. Lo contó la gente. Termina el partido, definición por penales porque empatamos. Y qué hace la Coruña, nos metió a patear a uno que habían sacado. Claro. Lo saco ahí. Lo que salió. Uno dio cuenta de lo que dio penales. El partido más fraudulento de la historia. No, no, no. Terrible. Terrible. Creo que lo terminamos ganando nosotros. Pero, no, mucha, mucha gracia me dio eso. El sobra uno. La gente cantando sobra uno como diciendo, bueno, muchachos. ¿Y el árbitro ahí los contó? No, el árbitro olvidado. Estaban en un cumple total. En un cumple. Sí, sí. El mejor partido en el que hayas estado, ese que recordás y vas a recordar para toda la vida. Porque, no sé, fue buen resultado, tenés una linda anécdota, cambiaste la camiseta. ¿Se usaba mucho antes cambiar las camisetas? Yo, personalmente, no era muy afín de cambiar camisetas. ¿La mejor que hayas cambiado dentro de la...? A Giannini de la Roma, en un río de Roma, en la cancha de... Pelito, correcto. Era el premio a Totti. Todavía tiene la perfume esa remera, ¿no? Era la 10 de la Roma. La 10 de la Roma. Giannini. Y vos le dices... Yo le di la 3 de River. A la cara. Bueno. Pero Valida. No lo limpió Bianchi. Bianchi creo que lo limpia en la Roma, Giannini. Y Bianchi limpió a Giannini y no quería poner a Totti, las dos. Claro. Yo le dije... No me acuerdo cómo me había aprendido. Trocamo, no sé cómo se decía, no sé si... Bueno. En italiano. ¿Cómo se decía? ¡Maldiazo! Y me dijo... Me hizo así, me hizo doppo, doppo, doppo. Y dije, chao, me limpió como un ajo. Me limpió como un ajo, total. Y me la mandó al vestuario. Me estás cargando. Mirá qué lindo. Así que yo le mandé la mía. ¿Y le mandaste la 3? Y se ve que se sonó la nariz. ¡Ay, no! La tiene marcada. Está la tenés.